...para reconocer y felicitar a los tres integrantes de esta mesa directiva, a la diputada Kira Irizán, al diputado Roberto Herález Jiménez y por supuesto a mi compañera diputada Tepi Gutiérrez. En especial por ti, mi querida Tepi, por tu entrega, tu labor y tu capacidad reconocida por todos nosotros. Muchas felicidades por este desempeño.